Pues ya arranca Tanda Rurales. Señoras y señores, Alejandra Guzmán está en Miami. Atención, atención los medios. Está en Miami porque el domingo, Día de las Madres, va a cantar en los Latin Grammy, en los Grammy. O sea, a ver, no es la mejor madre del mundo para cantar el Día de las Madres, pero bueno, está en Miami para eso y... Posiblemente en estas horas, en estos minutos, en estos días, Alejandra esté buscando a Frida Sofía para juntarse y arreglar todo este despelote que tienen armado. Aquí queda a decisión de Frida Sofía si le abre la puerta, pero Alejandra dijo, voy a arreglar esta porquería. ¿Qué significa cuando dijo, voy a arreglar esta porquería? Que le va a golpear la puerta a Frida en su departamento, para arreglar y solucionar este pedo. Así lo digo para que suene... Así es, Alejandra, y así lo va. Esperemos que se solucione, que se arreglen. Porque ayer, como vieron, primero que pusimos en nuestras redes sociales Instagram, que es menos like oficial, que Frida Sofía se quitó el apellido. O sea, se puso Frida Sofía Moctezuma. Acuérdense que desde que ellos estaban en pareja, Pablo y Alejandra, ella se llevó a la niña y no le puso el apellido del padre. Claro. Entonces, aunque esto sería ya un proceso legal, es muy largo porque la ley no es tan fácil hacerlo. Al menos que hayan hecho un error de escritura o que el nombre te cause una burla, es un proceso largo, pero parece ser que Frida va en serio. Y si va a demandar a un Guzmán como Enrique Guzmán, me parece que Frida tiene que llamarse como el padre, qué sé yo. O sea, me parece bien. Bueno, pero hay que recordar también que esta... A mí me encanta que Frida ya tenga la relación con su familia, con su padre. Ah, eso está bueno. Te voy a decir porque, mira, la madrastra, digo, no conozco mucho a este Pablo, pero la madrastra es una señora... Beatriz Pásquez, muy buena. Exacto. Por lo que yo veo en sus redes y lo que yo he sabido de amigas en común, es una mujer muy buena onda. ¿Y por qué no le puede dar a Frida el amor que no le dio Alejandra, tal vez? Claro. Oigan, Comar, espero que creen. Ahora para el 10 de mayo, que recordándoles, por favor, a quien le vaya a regalar a su mamacita, no le regalemos así nada de la casa, trapeador, colcha, al menos que ella te diga, ay, si quiero para mi cuarto esto, pero hay que regalarle algo para ella y que creen que nos van a regalar las Angélicas, comadres. Un conciertazo streaming que va a ser este 10 de mayo y aprovechando la entrevista, también opinó Angélica María sobre Enrique Guzmán. Adelante. Ni decirlo, señora. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Usted ya preparada para este conciertazo que van a dar este fin de semana? Sí, va a estar muy padre. Va a estar muy padre. Precisamente me había puesto la vacuna, me sentaría así, medio así, pero va a estar muy padre. Dedicado a las mamás, con todo nuestro amor, nuestro agradecimiento. He hablado con Enrique, yo lo conozco desde que tengo 17 años y siempre fue una persona muy decente conmigo. Se puede decir que los 17 años de antes eran los 12 de ahora, ¿verdad? Claro. Y fue muy decente, muy lindo siempre con mi hija, fue precioso. No sé, son cosas que nos explica a uno. Nos explica a uno por qué se hablan de esas cosas o suceden. Yo no creo, desde luego. Ay, a mí me duele mucho todo lo que está ocurriendo. Yo no tengo, no sé, no vivo con ellos tampoco, no sé, no sé, pero sí, es mi amigo, lo quiero muchísimo y este, y me duele, me duele mucho todo esto. Pero ahora que he podido hablar con él, lo veo preocupado, lo veo abrumado. Porque fue abrumadísimo, fue abrumadísimo. Bueno, pues este, aunque ellos siempre traían un juego porque estábamos recordando aquí el güero y su servidora, que, es más, aquí les habíamos pasado un video en nuestras redes sociales, chisme, no like, oficial, con doble F, donde se ve que está Angélica hace muchos años en un evento y están otras personas y anuncian a Enrique Guzmán se sube al escenario y la trata de besar en la boca. Ella le dice que no, ella hasta se hace así, no, no vayan a pensar que fue una situación de que, ay, así como que se vio no. O sea, él se sube y ella le dice no y él se la agarra y ella no, no y se tuvo que meter otra persona que estaba al lado de Angélica para decir, oye, no, entonces, pero bueno, son amigos de toda la vida. Miren lo que descubrimos. ¿Cuántas veces le dijimos dónde está la plata? ¿Dónde sacaba a las víctimas Larry Ramos? La pareja Ninel Conde en la iglesia el rey Jesús del pastor Maldonado. Se dice que Ninel iba a esta iglesia. Miren el sistema que tiene la iglesia para convertirte en socio. Lee, lee, leíto ahí dice. Claro que sí, conviértete en socio. Los socios son una parte vital de nuestro ministerio. Su fidelidad llega a lo largo y ancho. Su donación mensual tiene un impacto eterno en todo el mundo a medida que vamos, ministramos y nuestros encuentros sobrenaturales. ¿Cómo vas a ser socio? ¿Sofe el igrese o socio? A ver, ¿ahí qué dice? Qué bárbaro. Pues esto es lo que usan para que la gente suelte lana. Dice 2 de Corintios 9.7 Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Qué descarado. Dios mío, yo sé que hay muchos cristianos que están y yo creo en Jesús pero a ver, esto, esto, socio. Estos son los paquetes en los que entras, ¿no? Socio de restauración, o sea, entras así como como empleado. 25 dólares al mes y luego sigue el socio de transformación de 50. Socio empoderado, 100 dólares al mes y socios cambiando el mundo, 500 dólares al mes. Bueno, qué verdad. Pero a ver, ¿les llamaban socios porque les iban a dar en este sistema de pirámide también dinero o nada más como te digo socio para, como título para que te emociones que eres socio del iglesia? Estamos construyendo esta estación de radio y vos te pones contento porque es tu plata pero la estación de radio, todo eso, las iglesias en Estados Unidos no se pueden investigar. Si ahí está la plata de Larry, no puede entrar el IRS ni el FBI, nadie a buscarle plata a una iglesia. ¡Santa cachucha! Como dicen pues que en la religión entra también pues personajes así. Pero ahora entendemos por qué de ahí sacaba a todas sus clientes. Hasta de ahí sacó Larry, acuérdense, a la persona con la que se casó, que es la madre de su... No, y a la que se casó para los papeles. Ah, es que son dos, una se casó para los papeles. Y también sacó a la que la demandó Eliseo Alamateos que le metió la demanda y que fue a hacer la denuncia al FBI. Claro, que fue la que empezó todo este proceso y también sacó de ahí de la iglesia a la madre de su hijo. Correcto. Fíjense qué bonitos, bendito Dios, así como lo manejan, que se la pegó a Ninel Conde que ya ves que para todos sacan a Dios. No, y se decía que Ninel iba mucho a ver al pastor y en un momento se armó la teoría de que el pastor y Ninel tenía... Esa era realmente el vínculo y que Larry era un títere ahí dando vuelta. Todo esto es un espectáculo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala y somos muy mayos porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 000 hasta que se te canse el dedo. Encubiertos en la farándula y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like el programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news agente 001 y 000 con nuestra red de cucarachas informantes. Tenemos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. ¡Porque esto es un chisme no like! ¡Porque esto es un chisme no like! ¡Porque esto es un chisme no like!